Nunca es suficiente para mí, yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre y este día, mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees que esto es muy normal? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así, si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Vamos Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Cuéntale, cuéntale Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal, te quiero aquí Mi corazón es estrella de dolor Cómo evitar que se fractura en mí Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así, si de casualidad me ves llorando un poco Pues porque yo te quiero a ti Ay caramba Vamos fuerte Y tú te vas jugando a enamorar Buena voz Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional 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 Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho chobar